qué tal bienvenidos al silbatazo comenzamos una semana más con lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen vamos con la liga mx y es que juan escobar ex jugador del cruz azul que dejó el equipo porque se peleó con su director técnico tuvo ahí un enfrentamiento bueno estaría muy cerca de continuar en la liga mx específicamente con el equipo de los diablos rojos del toluca parece cuestión de horas para que se haga oficial ya sostuvieron una reunión y es que es un futbolista que tiene liderazgo que aporta mucho en zona defensiva y que fue parte del plantel campeón de la máquina hace algunos torneos lo lucas está reforzando en esta recta final para tener plantel completo durante el clausura 2024 hay que recordar hace algunos días apenas integraron a alexis vega ex jugador de las chivas rayadas del guadalajara y vamos con este lamentable incidente que sucedió al finalizar el encuentro entre santos y rayados partido que se jugó en torreón en el estado de coahuila y es que un grupo de aficionados de rayados de monterrey fueron atropellados por una camioneta en las afueras en una de las puertas de acceso del estadio tsm esto sucedió dos horas después de que había finalizado el partido y desafortunadamente una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida ella había había viajado desde la sultana del norte con sus hijos para ver este partido hay dos versiones una que mencionan testigos es que hubo un altercado y que fue intencional los que atropellaron a este grupo de aficionados sin embargo la versión que han dado las autoridades de acuerdo a las investigaciones es que previamente hubo un accidente vial entre esta camioneta y un taxi y esto provocó que la camioneta perdiera el control y se impactará contra estos aficionados rayados que están exigiendo justicia a través de redes sociales habrá que esperar que determinan las investigaciones no deja de ser un caso muy lamentable por la pérdida de una vida pero tanto santos como rayados y la liga mx emitieron un comunicado donde mencionan que están cooperando con las autoridades para dar una versión de lo que sucedió en este lamentable accidente vamos a la nfl porque quedaron definidas ya las finales de cada conferencia en la conferencia americana el equipo de los cuervos de baltimore se va a medir a los jefes de cansa city y en la conferencia nacional el equipo de los 49 de san francisco va a recibir a los leones de edito y como quedaron en la ronda divisional el equipo de los bills volvió a caer por tercera vez consecutiva contra el equipo de los jefes con marcador de 27 a 24 el partido se jugó en búfalo el equipo de edito y venció 31 23 a los bucaneros de tampa bay los 49 de san francisco sufrieron de más para ganarle 24 21 al conjunto de green bay y los cuervos de baltimore en el partido con mayor diferencia venció 34 10 a los tejanos de houston los partidos se van a jugar este próximo domingo después habrá un fin de semana de pausa por el pro bowl y el próximo domingo 11 de febrero se comenzará al nuevo campeón del super bowl y cerramos con el deporte local y una muy buena noticia para ciudad juárez y es que los hermanos bonilla ari y andri ganaron en el torneo nacional que se está realizando en las instalaciones del comité olímpico mexicano este torneo es clasificatorio para ir a los torneos internacionales y buscar un boleto para los juegos olímpicos de parís 2024 en el caso de aribonilla recientemente fue nombrado deportista del año en ciudad juárez no pudo estar en la premiación precisamente porque estaba en este torneo que los acerca un paso más al sueño de estar en unos juegos olímpicos excelente noticia para el deporte juarense y también para el deporte mexicano y esto ha sido todo en el silbatazo de este lunes que tengan un excelente inicio de semana mi nombre es rafael álvarez y los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de noticias